Madre Pérez, surpo, coigo privado aquí con todos ustedes Saludos compagallos, compapá, con todas las cámaras, compadre Una aventura chiquitita y suena más o menos así, chile, compadre Surdo, con todo el sentimiento como pastor ¡Uh! ¡Sale ese viejo! ¡Uh! ¡Ay, granda! ¿Y dónde está mi hija? Y arriba, Michoacán y Sinaloa, compadre ¡Ay, ay, ay! Que me quise mucho, no podrás negar el oro Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas me hiciste llorar Solo un sufrimiento dejaste en mi vida Y esto lo he despido, yo no lo he de borrar Y aún después de todo, yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado, yo no lo he de borrar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo no lo he de borrar Y yo no lo he de borrar Y yo no lo he de borrar Solo un sufrimiento dejó ser mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Y aun despues de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podre olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado no me fui a caer Y échale compadre Arriba dorando compadre Alegamos viejo, saluditos Etna Amén Amén